Los cananeos. ¿Quiénes eran realmente los cananeos? ¿Y por qué fueron un obstáculo tan formidable para los israelitas? Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante que ha cautivado mentes durante siglos, la antigua tierra de Canaán. Aquí exploraremos los relatos bíblicos y la importancia de Canaán en la historia religiosa. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la tierra prometida a Abraham y sus descendientes? Pues, esa tierra no es otra que Canaán. Sin embargo, hay un detalle. Ya estaba ocupada por fuertes naciones, los cananeos, que tenían sus propias culturas, ciudades y dioses. Acompáñanos hasta el final para descubrir esta historia. La Biblia describe a los cananeos como un pueblo inmerso en la idolatría y la maldad, lo que llevó a su eventual juicio. Fue misión de los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, conquistar esta tierra. Pero aquí es donde se torna interesante. Los cananeos no eran unos cualquiera. Tenían ciudades fortificadas, guerreros gigantes y una reputación por su propia fuerza formidable. Los cananeos eran un pueblo antiguo que habitaba en la tierra de Canaán, situada en la costa oriental del mar Mediterráneo. La Biblia describe a Canaán extendiéndose desde el Líbano hasta el arroyo de Egipto al sur y el valle del río Jordán al este. Esta región, mencionada como la tierra de Canaán en Génesis 10 y Números 34, corresponde a los territorios actuales de Líbano, Israel, partes de Jordania y Siria. La Biblia hace más de 150 menciones de los cananeos, retratándolos como un pueblo malvado e idólatra que descendía de Canaán, el nieto de Noé e hijo de Cam. Canaán incurrió en una maldición debido a sus ofensas contra Noé y su padre. La moralidad de los cananeos se asemejaba a la de sus dioses inmorales. Los dioses de Canaán estaban involucrados en relaciones sexuales prohibidas, por lo que no sorprende que el incesto no fuera considerado un acto inmoral entre los pueblos cananeos. El sacrificio de menores era aceptado en las religiones cananeas como parte de un acto mágico. Su idolatría no era sólo teología, era una cosmovisión que ejercía un efecto profundo en la sociedad cananea. Dado este contexto, Dios no quería que los israelitas se asociaran con los cananeos y dieran la espalda a la obediencia hacia Él. El dios principal del panteón cananeo era Él y su consorte era Ashera, madre de los dioses y diosa de la naturaleza. El ritual para ella involucraba adorar el mar, los árboles y la naturaleza. Se cultivaba en Tiro y Sidón, dos de los puertos de mayor importancia. Gedeón, hijo de Joás, cortó el árbol de Asherá por orden de Dios, transformándolo en una estatua de madera. Por otro lado, Baal es el dios de la vida, la lluvia, los rayos, los truenos y las tormentas. Dado que la sociedad cananea dependía principalmente en la agricultura, Baal era el dios central y más mencionado. La mayoría de las ciudades y regiones tenían su versión de Baal, quien era su protector. Por lo tanto, Baal Carmelo, Baal Azor, Baal Gad, Baal Yel, Baal Ar, entre otros, se agregaban a sus nombres. Se le representa como un varón que sostiene un rayo y lleva un casco con cuernos. Es por esto que Dios los juzgó, no sólo porque adoraban ídolos, sino también por las conductas corruptas y efectos asociados con esta idolatría. La tierra de Canaán fue la herencia prometida para los descendientes de Abraham, según se establece en Génesis 12.7. Los cananeos se describen en la Biblia como una nación formidable y feroz, no fácilmente superada. Esto requería la asistencia divina para que los israelitas los enfrentaran, los derrotaran y reclamaran su tierra. Dios aseguró a Moisés y a Josué que brindaría esta ayuda. Al llegar a Canaán, los israelitas liderados por Moisés se encontraron con habitantes poderosos y gigantes en ciudades fortificadas. La mayoría de las apariciones de las naciones de Canaán a lo largo de la Biblia comienzan con cananeo. La razón es clara. Siempre que se menciona la tierra de las siete naciones, se describe al cananeo como el que tiene la mayor área y la tierra más fértil. Se extiende por las fronteras de la tierra, la costa y el río Jordán. Es una tierra de fronteras extensas. Al principio, en el libro de Neemías 9.24, se hace referencia a los cananeos cuando los israelitas entran a la tierra prometida. Esto muestra cuánto ganaron los israelitas en Canaán y resulta lógico describir la abundancia de la tierra cananea. Solo en un lugar de la Biblia aparece el cananeo al final de la lista, cuando los espías enviados por Moisés regresan y entregan sus hallazgos. La historia de entrar en la tierra de Canaán comienza después del éxodo. En ese momento, Dios se dirige a Moisés y le instruye a enviar personas para inspeccionar la tierra. Números 13.2 dice, Envía a algunos hombres a explorar la tierra de Canaán, que estoy dando a los israelitas. De cada tribu ancestral, envía a uno de sus líderes. De hecho, 10 de los 12 espías rechazaron ir, incitando al pueblo a oponerse. En Números 13.27.29 se detalla lo siguiente. Llegaron a Moisés y a Arón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades. Y les dieron el informe a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y le contaron y dijeron, Entramos en la tierra a la que nos enviaste, y ciertamente fluye leche y miel, y este es su fruto. Sin embargo, el pueblo que habita la tierra es fuerte, y las ciudades están fortificadas y muy grandes. Y también vimos allí a los descendientes de Anak. Emalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en las montañas, y los cananeos habitan junto al mar y a lo largo del Jordán. Los espías regresaron con un informe que era alentador e intimidante a la vez. Encontraron que los frutos de la tierra eran enormes, pero sus habitantes eran feroces. En comparación, los israelitas se veían débiles e insignificantes. Así, el pueblo acusa a Moisés y a Arón de que su insistencia en aferrarse a la tierra causará un derramamiento de sangre masivo y exigen que se rindan. Moisés alentó a toda la nación de Israel a no temer a los cananeos, asegurándoles que el mismo Dios que los había librado de Egipto los llevaría a la tierra prometida. Les instó a ser fuertes y valientes, sabiendo que Dios había jurado darles la tierra. Pero los israelitas estaban tan asustados de los cananeos que rechazaron entrar en la tierra que Dios les había prometido, excepto Josué y Caleb, quienes tenían fe en que Dios los ayudaría a conquistar a los cananeos. Debido a su falta de confianza en Dios, a esa generación de israelitas se le negó la entrada a Canaán. Después de la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué para liderar a los israelitas a través del río Jordán y hacia la tierra prometida. Su primer objetivo fue la ciudad fortificada de Jericó, ocupada por cananeos. Josué tuvo fe en la promesa de Dios y garantizó al pueblo que Dios expulsaría a los cananeos para que Israel pudiera poseer la tierra. La caída de Jericó fue un evento milagroso planeado por Dios. Esta victoria actuó como señal, tanto para Israel como para los cananeos, de que Dios había dado la tierra de Canaán a los israelitas. Dios advirtió a los israelitas que no adoraran a los dioses de los cananeos, sino que demolieran sus ídolos. Además, les ordenó no adoptar prácticas detestables como el sacrificio de menores, la adivinación, la hechicería, la brujería, el encantamiento, el trato con médiums o psíquicos, ni invocar a los espíritus de los muertos. El pueblo elegido de Dios recibió la orden de conquistar las naciones cananeas, destruyéndolas completamente y apropiándose de su tierra. Se les instruyó no mostrar misericordia, no hacer acuerdos ni intercambios con ellos. La tierra de Canaán tiene un significado simbólico para los creyentes. Aunque algunos ven erróneamente a Canaán como una representación del cielo, los creyentes no necesitan luchar en guerras para entrar al cielo. La conquista de Canaán simboliza vivir una vida en Dios victoriosa, que conlleva tanto batallas como abundantes bendiciones. La conquista de Canaán por Israel simboliza también el entrar en el descanso de Dios, representando la victoria de los creyentes mediante la fe. Jesús guía a los creyentes hacia el descanso y la victoria espiritual, otorgándoles su herencia prometida, de manera similar a como Josué repartió las tierras a las tribus de Israel. Jesús nos ha concedido nuestra herencia espiritual como creyentes. A pesar de una campaña prolongada contra los cananeos, aún quedaban grupos aislados en la tierra, incluso después de su división entre las doce tribus de Israel. Algunos cananeos fueron sometidos a trabajos forzados, aunque muchas fortalezas siguieron en pie. La obediencia parcial de Israel llevó a que estas fortalezas cananeas generaran problemas continuos durante el período de los jueces. Reflexionemos sobre las lecciones del viaje de los israelitas a través de Canaán. Esto incluye que encontremos inspiración para confiar en Dios, enfrentar nuestras batallas valientemente y ser fieles en un mundo lleno de tentaciones. Hemos explorado la rica historia, promesas y desafíos de los israelitas al entrar en esta tierra de promesa. La historia de Canaán es más que un relato histórico, también posee un significado simbólico para los creyentes actuales. Al igual que los israelitas conquistaron Canaán, estamos llamados a vivir victoriosamente como seguidores de Cristo. Las batallas que enfrentaron simbolizan las batallas espirituales en nuestras vidas. Como Josué, podemos hallar fuerza y coraje sabiendo que Dios nos guía hacia la victoria. Los cananeos son un recordatorio de la necesidad de estar alertas y resistir las tentaciones del mundo actual. Estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe y no comprometer nuestras creencias. Finalmente, la historia de Canaán nos dirige hacia Jesucristo, que nos lleva a la última tierra prometida de la vida eterna y el descanso espiritual. Como Josué repartió la tierra entre las tribus, Jesús nos ha concedido nuestra herencia espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la antigua tierra de Canaán, como se narra en la Biblia. Coméntame si deseas que se hable de las doce tribus de Israel. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido de la Biblia. Que el amor de Dios te inspire y seas un faro de luz en tu comunidad. Cuídate y nos vemos pronto.